Hola Fonsi Listo Viene Oh no, oh no Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ahora tú Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace el impulso Oh ya, ya me estás gustando más del olor mal Todos mis sentidos van viviendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desondarte besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacerte en tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus cúcares favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu pieles Y que olvides tu apellido Despacito Ya tengo toda mi piel esperándote Tengo al borde todo lo que soy Oh, ti Cómo te llevo hasta el punto de no volver Pide y lo que quieras te lo doy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal No hay cómo parar lo que nos va a pasar Solo con pensarlo se acelera el pulso Sé que te estoy gustando más del olor mal Y que tus sentidos van viviendo más Vamos a tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacerte tu cuerpo todo en manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas quiten Despacito Despacito